Hola a todos, soy Jesucristo y esto es un video exclusivo para los Patreons del canal donde les voy a mostrar el análisis semanal de Bitcoin el último que hicimos fue justo por esta zona, justo antes de la gran caída que tuvimos y creo que es momento de volver a hacer otro porque creo que pronto chicos se nos viene un movimiento similar y quiero mostrarles acá de que se trata primero que nada vamos a poner otras velas, vamos a poner las velas Heikinachi si ustedes no las conocen son velas que nos muestran la tendencia general del mercado muchísimo más clara ven acá como nos muestra la tendencia general mucho más clara con un poquito menos de ruido que las velas tradicionales que usamos las japonesas y si ustedes ven acá lo que están viendo es una configuración tipo Impulsive Elliot Waves ¿Cuáles son las Impulsive Elliot Waves? Bueno, existen muchos, varios tipos de movimientos impulsivos de ondas de impulso de Elliot pero el que nosotros estamos viendo en este momento es una onda de 5 ondas un movimiento de 5 ondas donde tenemos una primera onda 1 que nos llevó aquí hacia el nivel de los 33 más o menos una corrección hacia el nivel de los 48 una caída más profunda hacia el nivel de los 17 y ahora en este momento estamos desarrollando la onda 4 que no sabemos hasta dónde nos va a llevar y ahí está la pregunta en este momento y por eso todavía no hemos entrado en un trade no sabemos en este momento hasta dónde nos va a llevar esta onda 4 y esa es la gran pregunta esta onda 4, sin embargo, tiene algunos niveles bastante interesantes que podría ir a buscar el primer nivel de la onda 4 es aquí, ¿no? en los 26.700 ¿Qué es este nivel? dirán ustedes bueno, los 26.700, este nivel de acá es la caída de Terra Luna, ¿no? y ese es el low que pusimos perdón, acá, ahí sí ese es el low que pusimos en la caída de Terra Luna y yo creo, chicos, que es un buen candidato para que sea el techo, ¿no? de esta onda 4, ¿no? esta onda correctiva 4 fíjense los similares que están siendo, ¿no? la onda 2 con la onda 4, ¿no? esto a mí reafirma, ¿no? en el análisis que muy probablemente vamos a ver una onda 5 que nos lleve hacia target inferiores y la pregunta en este momento, ¿no? es la onda 4 va a llegar hasta acá, ¿no? hasta el nivel de los 26.700 y empezar una caída o la onda 4 va a lograr romper este nivel ir a buscar targets superiores cuando nosotros tendríamos que empezar a preocuparnos de que este análisis no funcione es si es que nosotros rompemos el nivel de la onda 1, ¿no? que está en este momento en el nivel de los 33K si la onda 4 se nos escapa por sobre los 33K eso significa que este análisis ya no es válido, ¿no? ya no es válido y ya no vamos a tener esa onda 5 profunda que va a bajar bajo el logo anterior, ¿no? eso significa que las posibilidades, ¿no? de que ocurra esa onda 5 disminuyen brutalmente si es que se nos escapa la onda 4 por sobre la onda 1 ¿por qué? porque una de las reglas, ¿no? de las ondas de Elliot de las Elliot Waves una de las ondas de las reglas es que las ondas no se pueden poner una encima de la otra, ¿no? entonces la onda 1 ¿cierto? la onda 4 es decir no puede cruzar, ¿no? el nivel de la onda 1 ¿cierto? eso es una de las reglas para que esto se mantenga entonces mientras la onda 4 ¿no? que estamos en este momento desarrollando la onda 4 mientras la onda 4 no rompa el nivel de los 33k podríamos ver una continuación de una onda 5 bajista que rompa el low anterior es decir que rompa el mínimo de la onda 3 para ir a buscar un precio inferior y desarrollar completamente la onda 5 este análisis yo creo que es bastante posible ¿no? bastante posible y yo creo que el candidato para hacer la resistencia de nuestra onda 4 va a ser como les decía el low que pusimos en la caída de Terra Luna que está ahí en los 26.700 creo yo que muy probablemente esto se pueda desarrollar de esa forma no lo sabemos pero hace mucho sentido entonces en este momento la pregunta es ¿hasta dónde llega la onda 4? y mientras no veamos el desarrollo completo de la onda 4 chicos no vamos a entrar en un trade grande largo ¿no? en un trade que busque targets inferiores profundos no vamos a entrar hasta que veamos completamente el desarrollo de esta onda 4 probablemente sea ahí quizás empiece a caer acá vamos a verlo pero lo que nos vamos a fijar nosotros es el momento en que pierda el soporte esta configuración ¿no? el momento en que esta configuración empiece a perder ese soporte ¿no? esa línea de tendencia en el momento en que la empiece a perder va a ser el aviso ¿no? de que la onda 4 está completa y que se nos viene la caída y en ese en ese sentido la pregunta que se abre ahora es la primera pregunta era ¿hasta dónde llega la onda 4? ya sabemos hasta dónde puede llegar y qué pasa si es que se nos pasa para arriba y ya este análisis no es valioso ¿no? y ahora la pregunta es ¿hasta dónde podría llegar esta continuación bajista de la onda 5? y si ustedes se fijan si ustedes se fijan acá nosotros tenemos algunas confluencias interesantes tenemos primero que nada esta línea de soporte que está acá abajo en el nivel de los 11.824 y tenemos también esta mecha acá que está en el nivel de los 13.970 yo diría chicos que esto configura esto configura el rango donde esperamos ver la caída de Bitcoin ¿no? esto configura el rango donde creemos que Bitcoin va a encontrar un soporte en el desarrollo de esta onda 5 quizás se escapa más abajo quizás se queda un poco más arriba pero yo diría que al menos Bitcoin debería ¿no? después de perder este load de la onda 3 debería al menos ir a buscar los 13.970 creo yo por lo que estamos viendo y otra cosa que a mí me hace pensar eso chicos es un análisis bastante antiguo que hemos hecho nosotros ¿no? que es esta configuración tipo bear flag ¿no? esta bandera bajista de la onda 1 que creo que aún no juega completamente ¿no? déjenme acá copiar y se las voy a poner acá creo que hay que hacerle las otras velas ¿no? hay que hacerle las otras velas a ver vamos a ver las velas clásicas y vamos a poner la escala regular y aquí en la escala regular vamos a a proyectar ese target ¿no? el target de este movimiento y ese target chicos fíjense lo bien lo bien que calza con la zona que nosotros creemos que el precio va a ir a buscar ¿no? ese es nuestro target el target llega ¿no? hasta el nivel de los 10k yo creo que la zona va entre los 13 y los 11 800 aproximadamente quizás podría bajar hasta los 10k pero lo importante ¿no? es que entendamos que vamos a tener al parecer por lo que nos está diciendo el análisis un pullback profundo y ese pullback para nosotros está apoyado ¿no? en este análisis de las Elliot Waves y está apoyado también en el target profundo que nos ofrece esta bandera bajista que al parecer no ha terminado de jugar otra cosa que a nosotros nos dice que se nos puede venir este movimiento de la onda 5 es que en el gráfico diario ¿no? vamos al gráfico diario estamos en una configuración bajista aún ¿no? y esta configuración bajista ustedes ya la conocen y le hemos hablado mucho en el canal lo voy a dibujar muy rápidamente pero es este movimiento dentro de un canal ascendente ¿no? que configura aquí en el gráfico diario este movimiento de un canal ascendente configura otra bandera bajista como las que hemos visto anteriormente ya sea esa ¿no? ya sea esta de más arriba estamos volviendo a hacer lo mismo entonces acá probablemente ¿no? como les decía puede que tengamos una subida más para completar la onda 4 hacia el nivel de los 26700 y luego una caída profunda a buscar los 13970 y ¿por qué no? quizás un poco más abajo en los 11K ¿no? no sabemos todavía cómo se va a dar eso hasta que se termine de completar la onda 4 y eso va a estar dado por el momento en que se pierda el nivel de soporte un indicador interesante para estar observando va a ser nuestro RSI en el gráfico diario en el gráfico diario el RSI si ustedes se fijan está haciendo una tendencia alcista ¿no? va subiendo estamos haciendo Higher Lows y Higher Highs ¿no? Higher Lows y Higher Highs Higher Low Higher High pero si se fijan acá pusimos un High y igual eso nos habla de que es posible que el cambio de tendencia ocurra pronto igual como lo hicimos acá ¿no? ven que acá hay un High hay dos High iguales ¿no? en el RSI y eso fue lo que inició esta caída eso mismo nos puede pasar ahora y eso podría ocurrir durante las próximas dos semanas donde tengamos acá el inicio ¿no? de una caída podría antes el precio pegarse una subida podría hacerlo sin embargo para mí el punto ¿no? que nos va a avisar que esto ya empieza a caerse es cuando perdamos en el RSI esta línea de tendencia que va a estar acompañado ¿no? de un Break to the Downside en esta línea de un rompimiento a la baja en esta línea alcista ¿no? en esta línea del canal ascendente ¿no? en el soporte del canal ascendente al parecer esto está jugando así chicos yo la verdad me mantendría al margen y se lo digo a todos los Patreons ¿no? del canal no vamos a mandar una señal en Bitcoin probablemente hasta que veamos hasta donde termina la onda 4 ¿no? este momento está demasiado lateral el precio está difícil poder entrar con seguridad y a pesar ¿no? de que nosotros estábamos esperando una recuperación más rápida ¿no? nosotros en el primer Break to the Upside que hicimos acá en el primer Break Alcista creíamos que era muy probable que se nos fuera hasta arriba sin embargo estos impulsos estos retrocesos nos hacen reevaluar la situación y decir chicos acá estamos completando la onda 4 y se nos viene la onda 5 ¿no? entonces nosotros al menos no vamos a estar entrando en un Trade de Señal por lo menos hasta que veamos donde se completa la onda 4 y vamos a esperar esa pérdida de soporte en el R6 en ese momento nosotros vamos a buscar un Short que vamos a tratar de llevar hacia Target Profundos va a estar bueno si es que se nos da así que eso chicos espero que les haya gustado este video espero que les haya servido y como siempre estén atentos y con mucha paciencia mucha paciencia que se vienen pronto pronto se nos vendrán muy buenos trades así que calma nos vemos pronto chau 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 chau